Lo que me gustó de la película fue la composición de la fotografía, es muy difícil lograr una composición en blanco y negro, pero me gustó mucho y la historia es muy buena, creo que es muy real y está muy buena la película, se lo recomiendo. Les hago una gran invitación a vender a ver viaje, es una película que mezcla toda esa parte artística y sensible que debería tener en el cine, con un tema que nos vengan a todos y es el amor, vengan a ver si lo fueron todo en el mundo. La película me pareció súper linda, me pareció que tenía imágenes muy lindas, muy poéticas y me pareció muy emocional, como que te mueve y te llega así hasta las emociones, muy linda, recomendada. La película me pareció muyومad La película me pareció súper linda, me pareció muyян y me pareció muy común, pero 준비é